Hey, hey, ajena, y sigo en el área Al conocernos me prometiste, darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras, y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tu no debiste estar conmigo, siendo ajena Ay, no ves cuando me hierve tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mi lo mismo me haría Ay, que lástima me da, aun corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, que lástima me da, aun corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena No es ajena, no, 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 Declaste que de ti me enamorara y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tu no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiero tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me traicionaste el corazón, si lo engañaste a él, a mi lo disponería Ay, que lástima me da, aun corre por mis venas, la llego de pasión que me dejaste Pero tu eres ajena, ay, que lástima me da, aun corre por mis venas, la llego de pasión que me dejaste Pero tu eres ajena Dame, 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 dame Te lo diga un beijón Te rompiste el corazón, jugaste con mi amor Aguera, eres aguera Te rompiste el corazón, jugaste con mi amor Aguera, eres aguera Eres aguera, sigues siendo aguera Eres aguera, sigues siendo aguera Lo que lo diga no me quita Dame, 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 dame Chavo, qué nuevo eres No sepa el mundo, eres ajena Me enamoré Bailamos 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 Dime, dame, 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 dame